La triste historia de Nylea Norvind. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo favorito de tutoriales Gerberín. Nylea Norvind, nuestra amiga y que es una gran actriz y demás, tiene un novio y no sabíamos desde hace tiempo. Hoy les presentaremos la triste historia de una de las mejores villanas de las telenovelas que nos cautivó en las producciones como Pobre Juventud, Quinceañera, Lo Blanco y Lo Negro y, por supuesto, en Cuando Llega en Amor. Entonces, ¿por qué te has puesto tan nerviosa? Porque me molesta que se metan en mi recámara y han denuncado en mis cosas. Estamos hablando de la actriz de origen noruego Nylea Norvind. Conoceremos sus raíces, la estrecha relación que mantuvo con su madre, su tormentoso matrimonio y muchas cosas más. Estoy esperando un hijo de Gerardo. Estás destruyendo una familia, ¿te das cuenta? Te estoy hablando. ¡No me toques! Pero antes de adentrarnos a la triste vida de la actriz Nylea Norvind, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que les podamos avisar cada vez que subamos nuevo contenido. ¿Ya se suscribieron? Bueno, entonces démosle con la triste historia de una de las grandes villanas de la televisión mexicana. La actriz mexicana de 54 años dice que tiene en sus venas sangre de la realeza, pues su madre, la actriz y vedete Eva Norvind, es hija del príncipe ruso Chegoday Pzakonsky. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Nunca vas a ser feliz con nadie! Eva fue exiliada de su país y decidió residir en México, donde el 16 de febrero de 1970 procreó a Nylea, su única hija. Quisiera ser mis hijas, están increíbles, me encanta como lo inteligentes que son, lo dedicadas que son. Nylea nos cuenta que su vida no ha sido precisamente un lecho de rosas, que en muchas ocasiones se las ha visto negras, y lo que le sigue. Pero como siempre, vamos a comenzar por el principio para que entiendas el final. Una actriz mexicana veía la luz para convertirse después en una de las grandes villanas del melodrama. Esta villana conoció desde muy pequeña el significado de las palabras abandono y la soledad, pues al ser una hija nacida fuera del matrimonio, fue educada solo por su madre, una feminista que le encantaba vivir en libertad y de manera espontánea y explosiva. Como era de esperarse, al ser hija de una madre tan liberal que ya trabajaba dentro del medio del espectáculo, no resultó extraño ver a la pequeña Nylea de ocho años frente a las cámaras. La primera película en la que participó fue el Triángulo Diabólico de las Bermudas, interpretando a la muñeca maldita. Como diría el querido Cantinflas, ahí está el detalle, porque desde esa primera actuación fue allanando el terreno para convertirse en una de las mejores villanas que hemos visto en la pantalla. Al cumplir los 10 años, su madre Eva decide dejarla con conocidos en la Ciudad de México para ella poder mudarse a Nueva York y estudiar las dos carreras que le apasionaban, la fotografía y la sexología. Dos años después, al finalizar su preparación en Nueva York, la vedette retornó a México para incursionar en su nueva carrera especialista en áreas para adultos y hasta actriz, y comenzó a ejercer la fotografía profesionalmente. Por lo que para la pequeña niña de 12 años, era normal ver salir a su mamá con su traje de trabajo, que consistía en un conjunto de cuero y en lugar de maletín un látigo. La actriz ha expresado en varias entrevistas que la manera de ser de su madre era sumamente liberal y tenía una forma única de ver el mundo, por lo que le tocó una infancia muy complicada. En la época que la dejó encargada, era muy frecuente ver a la niña rubia en las casas de los vecinos de la colonia Chimalistac, jugando con niños y niñas de su edad, en donde la invitaban a comer y se quedaba a dormir dos o tres días sin que llegaran a buscarla para que regresara a su casa. Cuando le preguntaban a la pequeña con quien vivía, contestaba que con su abuela. Pero era mi madre la fotógrafa, y esa fue mi infancia, la fotografía, vivir... Pero ya profesionalmente su carrera como actriz comenzó al lado de Lucerito. Apenas tenía 12 años de edad cuando participó en la telenovela Chispita, después le siguieron los culebrones de Guadalupe y pobre juventud. Pero su salto a la fama, y el que le dio su primer premio TV y novelas, fue su recordado papel de la malvada Leonor en la famosa telenovela Quinceañera. ¿Pero qué te pasa? Yo no soy tan tonta como tú. ¿Por qué hay que tener mal la cabeza para fijarse en un pobre mecánico? Después de Quinceañera, Nailia pasó a las grandes ligas, como decimos, ya que empezó a trabajar junto a los actores y actrices más cotizados del momento. Estamos hablando de la pareja formada por Christian Bach y Humberto Zurita en Encadenados. Enseguida, protagonizó uno de sus mejores papeles antagónicos cuando volvió a hacerle la vida imposible a Lucerito en la telenovela Cuando llega el amor. A la par, realizaba apariciones en programas cómicos de gran éxito dentro de la televisión de los 80, como Cachún Cachún Rarra y Papá Soltero. Por otra parte, en su vida privada comenzó una relación con un abogado que la hacía sentir feliz. Su enamorado le prometía una vida familiar tranquila, por lo que confiando en esa promesa, decidió casarse con este abogado, que ya tenía mucho camino recorrido con varias famosas del espectáculo. No es de extrañar que Nailia lamentaría esta decisión más tarde. El abogado Fernando González Parra era empresario y se dedicaba a los medios de comunicación, incluso era dueño de un periódico. Fernando ya había tenido un matrimonio fallido con Ernestina Zodi, la hermana de la guapa cantante Thalía, y era el padre de Marina y la actriz Camila Zodi. El matrimonio no duró debido a varios rumores por el maltrato físico de él hacia ella. Ya aprendí hace unos años que enamorarse no es lo conveniente. Cuando tú él te enamoras... Los rumores que ya eran del dominio público en el medio del espectáculo y corrían como pólvora, señalaban al abogado por su carácter poco amable y hasta se decía que la separación con Ernestina había sido por un romance con Thalía. Es diferente a amar, ¿no? Sí, como que enamorarse es como pasión. Nailia estuvo casada nueve años con Fernando González, con quien tuvo dos hijas. Nayán y Tessa, que han seguido los pasos de su madre y también se han aventurado en el mundo de la actuación, pero ese es otro cuento. Nailia, muy enamorada, decidió continuar su relación con el abogado y es así como en 1988 se casó, pese a la oposición de su experimentada madre, que no compartía el pensamiento machista del novio de su hija. Eva, que era una mujer sumamente liberal, muy abierta a ella, pues ni aún así le pareció bien esa relación. Decía, no, 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 es que cómo es posible que mi hija... No hubo vida familiar ni tranquilidad, sino un calvario para Norvín con este respetado abogado, que rápidamente sacó las garras. Incluso se atrevió a exigirle a la mejor villana juvenil del momento que se retirara de las telenovelas. Nailia, de 20 años, ya con un nombre en el mundo del espectáculo, dobló las manos y es así que sorprendió al mundo cuando de repente decidió ponerle fin a esta cadena de éxitos con un comunicado. En este documento, hacía saber de su retiro total en la actuación para dedicarse de lleno a la vida tranquila en familia. ¡Desgraciado! Continuar en la profesión, dijo, no, eso no me parece. Un hombre que te quiere, no te puede querer alejar de lo que tú, de lo que tú haces. Su renuncia fue contundente, no volvió a pisar un foro de televisión por muchos años. Ciega de amor, la actriz no lo vio venir, pero rápidamente el matrimonio se convirtió en una tortura lleno de muchas dolencias tanto verbales, físicas y psicológicas que duró nueve años. Nailia, tontamente emahorada, había cambiado los aplausos de su público por agresiones de su esposo. Durante su matrimonio sufrió de maltratos del grado doméstico por varios años, Norvín fue reprimida físicamente por su esposo y padre de sus hijas, hasta que, como dicen por ahí, el valiente vive, hasta que el cobarde quiere, pues un día se armó de valor y logró separarse del agresor. Físicos como, como, psicológicos. La actriz comentó los maltratos que sufría por parte de su pareja y lo cegada que estaba como para no ponerle un alto y darse cuenta de que la relación le traía más desgracias que dichas. Pues ustedes ya saben, el maltrato no tiene color ni estatus social, ni dinero. Nadie imaginaba que esta villana fuera un corderito que sufría de puertas para adentro. Nailia es muy reservada en cuanto a su vida personal, aunque se sabe que después de este horrendo matrimonio, se relacionó sentimentalmente con el artista mexicano José Castañeda y después con el cineasta mexicano Mago Franco, 10 años menor que ella. Estos romances no llegaron a ningún punto de encuentro. Prefiero morir antes que dejarme vencer. ¡No te acerques! Nunca me verán destruida. Nunca. El regreso a la televisión de la actriz, después de 8 años de ausencia, lo realizó en la telenovela de Nombre Preciosa en 1998. Y me retiré 9 años, me fui a hacer mi propia familia, a estudiar otras cosas. Y de ahí salieron tus dos hijitas que también son muy guapas y muy talentosas. Su retorno triunfal la llenó de alegría porque descubrió que, aunque no estuvo compartiendo con los fans, no la habían olvidado y así continuó cosechando éxitos como la villana. Unas niñas que no habían conocido a su madre como trabajadora, me habían visto como ama de casa y todo, y iban a conocerme. En su carrera, Nailia se sintió encasillada como villana, es así que buscó la oportunidad de demostrar que era una actriz completa, por lo que en 2010 representó a una víctima. Y así sorprendió a la audiencia con su papel de Valeria Longoria en la telenovela Para Volver a Mar, donde su personaje fue el de una mujer envuelta en un matrimonio lleno de desgracias, sumisa y manipulada por su esposo y su hijo, a la que no se le permitía trabajar. Como que dice, ese papel le tocó cerca de casa y le permitió exprimir todo aquello que sentía, vivió y exponerlo en forma de una maravillosa actuación, con la que muchos no pudieron evitar empatizar y hasta llorar. Fue tal el éxito que dicha actuación la llevó a ganar su segundo premio TV y novelas. Después de mostrarnos la nueva faceta de madre tierna y abnegada, regresó a los papeles antagónicos que le salen tan bien. No sabes lo que daría por retroceder el tiempo y evitarte este sufrimiento, Sebastián. Todo parecía estar saliendo a pedir de boca para la actriz, tenía a sus hijas, no paraba de trabajar. Pero la vida le daría otro duro golpe, la tragedia volvería a tocarle la puerta y a borrarle la sonrisa. Y esto sucedió el 14 de mayo del 2006, cuando la embajada de Estados Unidos le dio la terrible noticia de que su madre había perdido la vida. Muere el 14 de mayo del 2006 en las aguas de Cipollite, Oaxaca. Cuenta la actriz que su madre se fue de vacaciones a la playa del amor de Oaxaca. Cuando se encontraba disfrutando del mar, una ola la arrastró dándole un final doloroso contra las rocas. Su cuerpo fue encontrado por los guardacostas cuando realizaron un recorrido por las playas, porque habían sido alertados que un cuerpo flotaba cerca de las piedras. Para la actriz, fue muy difícil presentarse ante la autoridad a reconocer el cadáver de su madre, que más que por las rocas, había fallecido por no haber podido respirar. No fue fácil recuperarse de este duro golpe, quedarse nuevamente sola, sin su madre. Para su fortuna, esta vez contaba con la compañía de sus hijas. El mundo que fue una mujer que vivió con mucha intensidad y vivió en grande y era una fuerza de la naturaleza. Para Nailia ha sido un largo camino recuperarse de la repentina muerte de Eva, pero como se acostumbra a decir, la vida sigue y el tiempo nunca se detiene. Nailia continuó cosechando sus éxitos en las pantallas a través de sus magníficas interpretaciones villanas. A la actriz le ha tocado enfrentarse a la prensa por los arrebatos y la controversial historia de su madre, pero ella prefiere mantener una tranquila vida, sin escándalos. Aunque la polémica la volvió a alcanzar nuevamente cuando a sus 40 años se vio involucrada en un escándalo íntimo, cuando una revista publicara siete imágenes donde la actriz apareció sin nada nadita, mientras intimaba virtualmente con su pareja, que en ese momento se encontraba fuera del país. La revista aseguró que las fotografías habían sido filtradas por el supuesto novio que vivía en el extranjero. Y no imagino lo incómodo de la situación, aunque aquí es cuestionable la moral de la revista, por atreverse a compartir aquello. Pero bueno, al menos fue con su pareja. Pero que digo, igualmente que descaro, continuemos. En muchas ocasiones a la actriz le ha tocado dar la cara al público, no solo por las extravagantes confesiones de su madre, sino por sus propios escándalos. Nailia fue criada por una madre muy liberal, que no dudó en ningún momento en gritar a los cuatro vientos sus preferencias, declarándose bisexual. La actriz ha tocado el tema de su sexualidad en varias ocasiones. En una controversial entrevista que le realizó la periodista Mara Patricia Castañeda, la interrogó en cuanto a este tema, donde Norvín confesó que sentía en su cuerpo la bisexualidad, pero aclaró que toda la humanidad es bisexual y que siempre ha sido una persona muy libre. Exacto, como lo es, natural. No es que yo esté siendo alguien nuevo ni diferente. En esa entrevista, no solo admitió su bisexualidad, sino que también la de su madre y la de su hija Tasla, quien fue muy criticada por aparecer en sus redes sociales dándose un beso con otra mujer. Y aunque Nailia trató de componer el asunto aclarando que jamás había estado con una mujer y que simplemente se considera una persona abierta a la posibilidad, sus confesiones dieron de qué hablar durante mucho tiempo. Pero mientras son peras o son manzanas, el espíritu libre de esta actriz la ha llevado a recibir fuertes críticas, como cuando publicó una fotografía en sus redes sociales, como Dios la trajo al mundo, sola con su traje de carne y sin retoques, muy orgullosa de su cuerpo. Pero hay que hablar con la verdad, la señora a sus 54 años luce espectacular. Otro de los escándalos sonados que ha tenido esta bella rubia la dejó muy mal parada en el medio. Ocurrió en octubre de 2016, cuando se vio envuelta en un accidente automovilístico que la llevó a la cárcel. Ya les cuento cómo ocurrió este accidente, pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like, si les está gustando esta historia. Se supone que hubo un accidente de autos en el que la actriz le dio un golpe con su auto al coche de un automovilista. Pero no solo le dio el golpecito al vehículo, sino que mientras el conductor buscaba los papeles del seguro, a esta famosa se le hizo fácil darse a la fuga. Simplemente le gritó al conductor, te voy a pagar, pero búscame porque ahorita no tengo tiempo, escapando y casi atropellando a la víctima. Yo creo que está exagerando un poco el señor. Y bueno, Naila no ha querido dar ninguna declaración. Eso ya sucedió. El conductor no dudó en interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Las autoridades calificaron el delito como tentativa de homicidio, y a la actriz no le quedó de otra que dar la cara ante las autoridades. Al final, ambas partes se pusieron de acuerdo, y Norbin logró librarla. Pero los problemas de la actriz no terminaron allí, le continuó lloviendo sobremojado. Durante la pandemia a Naila le tocó reinventarse y comenzar nuevamente, pero esta vez como empresaria. Según personas cercanas a la actriz, con la llegada del coronavirus, las televisoras aprovecharon para hacer cambios en los contratos de exclusividad que mantenían con sus talentos artísticos, varios convenios se cancelaron, entre ellos el de Naila. La actriz quedó desempleada, de la noche a la mañana y por voluntad de la empresa. No tenía oportunidad de ingresar a otra cadena de televisión, porque todas se encontraban realizando el mismo procedimiento. Esto la dejó sin trabajo y sin un peso en la cartera, y su situación se agravó porque ella era la única proveedora en su casa. Entre la espada y la pared, a Naila no le quedó de otra que sacar del clóset sus libros de cocina y sus mejores talentos ocultos, bajarse de la nube y dejar de ser la diva de las telenovelas para comenzar desde abajo, a vender sus productos saludables en línea, a través de sus redes sociales. A pesar de este esfuerzo, no logró conseguir el dinero que necesitaba para mantenerse y se lanzó a las calles a vender. Haciendo a un lado la pena, llegó a comerciar sus productos en los tianguis de la Ciudad de México. Por lo que se volvió común encontrarla en los tianguis, vendiendo sus productos saludables llamados Mi Alimento Sagrado. Además, le tocó ir a dar degustaciones en los programas de espectáculos. Si no, que le pregunten a la Chapoy, que la invitó a su programa para una entrevista y allí terminaron promocionando las ventas de Naila. La actriz no se cansa de aclarar que vendía sus productos por gusto, ya que esta actividad la hacía sentir una persona trabajadora. Muchos la tildaron de arrogante, ya que todo el mundo tuvo que reinventarse ante la pandemia por necesidad. Lo peor es que parece que no le ha ido muy bien en las ventas, pues recientemente expresó su deseo de volver a centrarse en su pasión principal, que es la actuación. Después de vender por varios años en los bazares y tianguis, se pensó que esta vez su retiro sería definitivo, pero reapareció en una serie de un canal de streaming llamada Velasco Arán. Pero como las controversias la persiguen, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de los medios de comunicación y no por cuestiones de su carrera artística, sino por un nuevo amor. Su trabajo en el tianguis no solo le dejó satisfacción personal, también consiguió nueva pareja. Aunque no ha sido tan afortunada en el amor, desde 2022 se le ha visto muy bien acompañada por un fotógrafo, 17 años menor que ella, de nombre Patricio Mercadez. Uy, imaginen las criticas, la llamaron a saltacunas y de todo, pero bueno. Según Norbind, se conocieron en el tianguis mientras ella se encontraba vendiendo sus productos saludables. Aunque ella nunca negó la relación, tampoco la dio a conocer, la dejó a la imaginación. Bueno, ni había que usar mucha imaginación, ya que tenemos un par de añitos viendo a esta parejita paseando muy cariñosos y tomados de la mano por las calles y playas de la Ciudad de México, que ya hasta negarlo es cosa de niños. Empezamos a hablar una vez acerca de ti y de tu pareja, que bueno, se llevan bastantes añitos de cómo funciona todo esto. En cualquier relación hay un riesgo y todo, pero a estas alturas yo siento que hay que vivir la vida muy en el presente. Cuando se le ha consultado si le molesta la diferencia de edad que hay entre ella y su pareja, la actriz dice que el amor no depende de la edad, más bien del respeto y cariño que se tengan, lo demás ya está obsoleto. Nos hemos estado escondiendo y pero para nada, así como nos ves aquí, así hemos estado todo el año y medio felices de la vida. Nada más ustedes tienen que ver... En cuanto mercadez, no niega la relación, más bien el joven narra que su romance surgió gracias a la venta de productos orgánicos de Nailia. Un día pasé por su negocio y le pregunté por sus productos y ahí empezó todo, ha dicho el joven. Nailia se ha dedicado a silenciar a los haters que lanzan comentarios por mantener una relación con un hombre de 35 años cuando ella ya está arriba de los 50. Para ella la relación entre parejas con tanta diferencia de edad no tiene nada negativo, lo importante es que esta etapa de su vida la está viviendo con toda la intensidad y sin importar el que dirán. La actriz aprovecha sus redes sociales para compartir diferentes fotografías donde posa muy enamorada con su novio, dejándole claro a los haters que sus comentarios respecto a la diferencia de edades no pueden afectarles. El amor se siente, no se calcula en números, ni en el pensamiento, radica en la madurez emocional, ha dicho. En tiempos muy modernos, ¿no? El modelo que estaba establecido de cómo nos tenemos que relacionar en el amor y como parejas y como los matrimonios... Se vive con todo, se arriesga, se goza, nosotros nos amamos y vivimos al día, con el respeto que nos merecemos. La huella que dejas en alguien es para siempre, ha putualizado contundente la actriz. Por el momento Nailia estelariza una obra de teatro llamada El Padre, junto a Luis de Tavira, y también está apoyando la carrera de sus hijas, que se abren camino en el mundo de la actuación y de la música. Bueno, así terminamos de conocer la triste historia de Nailia R. Norbin, que comenzó su carrera en la década de los 80, que ha participado en numerosas producciones de cine, teatro y televisión, y que a pesar de haber vivido esta triste historia, ha logrado reinventarse como el ave Fénix y volver a empezar su carrera. No podemos dejar fuera que Norbin también es conocida por su activismo en temas sociales y políticos, particularmente en cuestiones derechos de las mujeres y justicia social. Esperamos que te haya gustado la forma en que te contamos esta historia, de la manera que únicamente este canal la puede contar, con veracidad. No olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal. Se despide por ahora tu locutor favorito. Hasta la próxima.